Música Bienvenidos a otro video, estamos en el servidor de prueba con el evento de primavera Les quiero enseñar como funciona el evento y lo mas importante de cada barra En la primera barra pues no hay nada bueno realmente En la segunda barra tenemos una presión de inventario, animación y disfraz En la tercera barra tenemos la joya de furor que la verdad es muy buena Y una presión para el duende En la cuarta barra tenemos 3 runas menores Recuerden que las barras cambiaron y ahora tienen un nuevo mecanismo que voy a explicar en otro video Pasemos al funcionamiento del evento Tenemos que buscar primero esencias coloridas y polvo de amanecer dorado para entrar al mapa Esto lo podemos hacer en cualquier mapa con enemigos dignos En todas las dificultades que fui me dieron montones de 10 de esencia Pero lo que cambia es la probabilidad de conseguir esencias verdes, azules, moradas y rojas Entre más dificultad más probabilidad vamos a tener de conseguir esencias fuertes Una vez tenemos suficiente esencia y polvo de amanecer Vamos a buscar un huevo gigante en cualquier mapa Al derrotar este huevo en cualquier dificultad se van a abrir la puerta para el siguiente mapa Y vamos a poder elegir la dificultad a la cual queremos ir Por eso les recomiendo ir en normal para que gasten menos esencias matando a este huevo Los costes para la entrada son de 6, 8, 11, 14, 22, 28, 33, 39, 56, 89 y 111 Además claro de los costes de pasajes Y el progreso aumenta con cada nivel Entonces les recomiendo ir en un nivel en donde no gasten muchas esencias coloridas Ya que las entradas caen bastante rápido Una vez dentro del mapa tenemos que derrotar a los enemigos con esencias coloridas También buscar los huevos de pascua que nos dan progreso, esencias y polvo Les dejo en la pantalla la ubicación de los huevos Y las tanfueras malditas por si quieren conseguir esencias y otras cosas En el Discord del canal voy a subir individualmente las ubicaciones Una vez terminemos de limpiar el mapa aparece el jefe final Lo podemos hacer lento y romperle la armadura Así que va a ser bastante fácil de matar Tiene una habilidad que pone círculos en el suelo Y si tocamos estos círculos Ya no vamos a poder usar la habilidad por un corto periodo de tiempo En niveles bajos la verdad no hay problema Pero en niveles altos hay que cuidarse bastante La tabla con cada drop y el mejor nivel para hacer el evento Lo voy a hacer cuando llegue al servidor oficial Ya que los valores pueden cambiar Este jefe es quien nos puede dar los huevos y las monturas Aparte de este mapa también se pueden buscar huevos en los mapas del juego Estos huevos nos dan progreso, esencias y polvo también Pero realmente no valen la pena Tenemos en 15 misiones del evento Que vale la pena completar Con la segunda misión vamos a conseguir un manto de 3 horas Recuerden terminarla o cogerla cuando tengan una buena cantidad de entradas y esencias Para que aprovechen al máximo estas 3 horas Y ahora pues algo que todos se preguntaban Y es si vamos a poder conseguir muchos treboles en este evento Como pasó en el evento pasado Como saben tenemos que terminar esta misión Para en la segunda misión conseguir un aumento en treboles Lastimosamente esta misión se encuentra bloqueada y no se puede terminar Pero como está igual que en el evento pasado Lo más seguro es que si tengamos este aumento en treboles Estos treboles los vamos a conseguir entrando a las guardias secretas Desde un jefe en el mundo paralelo Porque si entramos desde paralelo van a salir 2 trolls Cada troll en doloroso nos va a dar 3 treboles Y a veces nos va a dar núcleos de Draken Pero la cantidad de treboles aumenta con cada nivel Entonces pues entre más alto sea el nivel Más treboles vamos a conseguir Y recuerden que a este jefe también tenemos que derrotarlo con esencias coloridas Creo que eso sería todo sobre el evento Como siempre espero sea de ayuda para todos Lo compartan en sus clanes, en sus grupos Y ya saben, denle me gusta, suscribanse y hasta un próximo video